Me siento estancada. ¿Estás bien, Jenny? Me siento muy desculpada por esto. ¿Estás bien? Estás grabando cositas del restaurante. Abrir un negocio. Son tantas partes tan pequeñas que uno no piensa. ¡Oh, Dios mío! ¿Esto está aquí? ¿Esto está? Todo es tan divertido. Me estoy estresando un poquito porque... Y nada, estoy de regreso a Puerto Rico. Buenos días, buenos días. Un día lluvioso, pero un día de trabajo. Y otra reunión con el contratista para... Serial, todo lo que es la construcción. Hola, yo ya está. Perra. Hola, Ashley. Hola. Mi hermanita está aquí. En Puerto Rico esta semana. Y pues... Vamos a ver si vamos allá también, pero... It's kind of challenging porque tú sabes, Tantas cosas pasando, así que... Ella está llegando a trabajar conmigo. Trae a tu hermana a trabajar hoy, ¿ok? Esta es la situación actual. Están demoliendo... Descubriando esa pared que está allá atrás. Ya, la misma empieza toda la construcción. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que hay que hacer al frente, Todo lo que hay que montar, así que... Empezamos a comprar las cositas para la construcción. O sea que... Sneaky piki, psiqui piki. Estoy súper exagerada porque al fin encontré la losa que quiero para la barra, Que llevo... Tiempo tratando de conseguirla. Y me dijo, toma, loca. Y yo se supone que no me diera para un tipo. Y mira, y estaban aquí. Así que... ¡Pi! Hace una malita calor. Le compré este abaniquito. Ay, Dios mío. Y le tienen miedo. I'm like, dude. Hace fresquito aquí. Vente pa' acá. You're so cute. Honey y Whisky no se han adoptado. Ellos son los últimos dos que rescaté. Y es como se tienen que ir juntos porque los dos están súper atachos. No los quiero separar. Y pues decidí... It's so hard. Like, you fall in love with them and then you end up stuck with them. Because you don't want to give them up. Like, esta semana pasaron unas cosas difíciles. Eso es algo que no me estaba esperando. Jenny, I'm so sorry about this. Are you okay? Do you need a minute before I talk about next steps? Do you need a minute before? Que... They're letting me go. It's a little like... Porque no estaba preparada para este momento. Yo sabía que en algún momento, cuando el negocio, el restaurante estuvo más... Está más cerca de... De abril. Eventually, yo iba a terminar ese trabajo. Me iba a ir porque de ninguna manera iba a poder manejar un restaurante. Abrir un restaurante completamente. Y trabajar el full time para otra corporación remoto. Pero es que como que no me lo esperé ahora mismo. Y ahora mismo estoy en un momento que estoy gastando tanto dinero por abrir el restaurante. Me paniquea un poco no tener un trabajo, un sueldo que me esté entrando mensualmente. Para vivir, todo el dinero lo estoy poniendo para el restaurante. Yo sé que todo pasa por una razón. Confío que el universo está conmigo. Dios está conmigo. Y esto está pasando porque tiene que pasar. Es que nunca he estado sin trabajo. En toda mi vida. Yo he estado en mi vida. Desde los 15 años que yo he podido empezar a trabajar. Yo siempre he tenido trabajo. Yo siempre he pagado mío. Yo siempre he sido independiente, responsable. Eso significa que tengo que meterle mucho más duro al negocio, al restaurante. En verdad que I don't know how to feel right now. Me siento como que emocional. Me siento triste. Quiero llorar, pero no quiero llorar. Estoy como que... Tengo como que un remolido de emociones. Estoy asombrada. Estoy vulnerable. Pero solo en momentos así que uno se siente incómodo, con miedo, es que uno crece. O sea que tengo fe. Todo va a funcionar para lo mejor. Y el negocio va a ser un éxito. Y no me tengo que preocupar por nada. Y voy a poder sostenerme, a mí, a mi familia, a mi papá, a mi mamá. Bueno, pero ellos si me quieren apoyar a mí y a mi pequeña empresa. Especialmente en estos momentos un poquito difíciles para mí. Pueden apoyarme comprando Janster Merge. Si no sabían, le di restock a la OG, la primera camisa que yo lancé de Janster Merge. Que es la boricua vintage wash t-shirt. Le di restock al colorcito negro, que a todo el mundo le encantó. Es sold out. Y traje este nuevo color. Like a washed beige. Lola obviamente lo ama. Gracias por el apoyo. Por si no sabían, tenemos un nuevo producto en Janster.com. ¡Tarará! El Janster Tote. ¡Uh! ¡Uh! Un size grande. Yo soy una de esas personas. Maybe because I lived in New York. Que cuando yo salgo de mi casa, yo tengo que tener todo. Y necesito un bolso que pueda poner todo. Y este tote bag es suficientemente grande, pero no es como que grandemente incómodo. ¿Ves? Que como que el length del handle está perfecto. Le di un detallito de faux leather handles para que sea más cómodo en tu shoulder. Y ya, yo uso esto para el trabajo, lo uso de compra. Y en verdad que me encanta porque el canvas es un canvas bastante grueso. Y tiene reinforzado todas las edges. Dos diseños diferentes en cada lado. En este lado está mi diseño, 6787 del encanto. Y en el otro lado dice Janster.com. ¡Uh! ¡I love it! Pina, ¿te love it? ¡Yeah! ¡Dile apoyo en Janster Merch! ¡Gracias! Y pues para el corrido del video de hoy, si me quieren apoyar con Janster Merch, les voy a dejar un código de Janster10 para 10% off en tu compra de hoy. ¡Apoya Janster Merch! Hoy estoy trabajando hasta la cama porque hay final. ¿Tienes que tener todo esto en aquí? ¡Oh! ¿Qué tú haces, nena? ¡Oh, tú quieres estar con mami! ¡Eso es lo que pasó! ¡Pero tú no quieres estar con mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas cachitas tan pollo! Estoy re que está enferma. De todas las cosas en este momento que necesito, esto no es lo que necesito. Ayer estaba como que con alergia y yo pensé, ok, you know, maybe con alergia porque acabo de regresar de Nueva York, pues mi cuerpo se está ajustando y después me levanté como a las 3 de la mañana muerta. Tengo mi ricola, tengo mi toilet paper de la situación de hoy. ¡Ay, soy tan chico! ¡Bella, papá! ¡Mmm, mhm, mhm, mhm! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Esta carita tan bella! ¡Mmm, mhm, 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 mhm! Tarea de hoy, hacer un listado de todas las cosas adentro de la cocina que necesito. ¡So! ¿Para qué uso esto? ¿Para qué uso lo otro? Estoy como que súper... ¡Súper! ¡O, figura, o figura! Ok, creo que no sé si lo tengo. Estas son soluciones. Estas son soluciones. ¡Uf, probablemente necesito esto! Ok, estoy dibujando la barrita y los detalles que quiero hacer. En verdad que esto está un poquito complicado porque estamos jugando entre muchos espacios y tratando de coger las medidas perfectas para que se vea todo el diseño. Así que, sí, creo que esto va a ser una de las... Creo que será el final para la barra. Creo que hace sentido. Yo sé que nada de lo que estoy explicando tenemos que hace nada de sentido. Pero cuando abre el negocio y ustedes vean todos estos detallitos, me excita. O sea, me emociona. Me tuve que ahorrar los pesitos con un arquitecto porque en verdad que ya yo tengo la idea de lo que yo quiero que sea la parte de adentro. Dije, ok, I'm just going to figure it out. Y en figuring it out, uno como que se da cuenta de tantos detalles como que, oh, que si esto va aquí, esto no puede ir acá. Y si esto va aquí, esto va como que a bloquear esto. Son detalles, son detalles. Yo creo que esto es, en realidad, no es... Esta es la parte divertida, un poco. Junio 13. Y son ya cinco semanas desde que firmé el list. Y me siento tan estresada, frustrada, encabronada. Porque las cosas aquí se mueven tan lentos. Estoy tratando de como que calmarme la mente, calmarme la ansiedad. Porque es tan fácil envolverme en esos sentimientos. Y en vez de enfocarme en cómo mover las cosas para adelante, me estoy enfocando como que en el emoción, en the emotion that I'm feeling right now, which is frustration and like panic. Me gustaría abrir el negocio ya a principios de agosto. Pero de las maneras que se están moviendo las cosas, como que no lo veo posible. Y está bien brutal, hermano. Es una frustración bien real. O sea, yo soy una persona bien on point. Yo soy una persona que no fallo. Y no me gusta que la gente me falle. O sea, me gustaría confiar que la gente es un adulto y saben que tienen responsabilidades. Pero en verdad que I can't rely on that. Cuando abre negocio, esto es lo más que uno tiene que bregar. Uno tiene que bregar con gente que no sabe lo que hace. Gente que no van a hacer lo que tú le pides. Gente que se van a tardar en hacer lo que te pides, que tú pides. Que todo se tarda. Y uno tiene que estar detrás de la gente, desafortunadamente. Me siento estancada. Me siento bien estancada y está... Es frustrante. Por alguna razón, cuando me siento estrésica, yo necesito como que hacer algo que no tengo que pensar. Y para mí es o cocinar, pero hace una calor demasiado de brutal. En la cocina de la casa de papi. Porque no tenemos aire en la cocina. Estoy actually propagating este cantito de bambú que tengo aquí en casa. Para usarlo en el restaurante. Porque a mí me encanta el bambú. Y... The bad thing... Es que... Estos chiquititos... These little babies... Uh-huh. Tú, tú, señorito. Y tú, señorita. Jodieron todas las plantitas que estaban aquí. Uy. Empezaron a correr. Like, super, super. Like, empezaron a correr y se metían por aquí. Y como que echaron un cantito del bambú. So, lo que estoy haciendo es tratando de recrecer esos cantitos en agua. Para poder tener muchas plantitas lindas. Con buenas velluras en el restaurante. Eso es lo que voy a hacer, porque en verdad que me ayuda como que despejar un poquito la mente. So, uh... Propagate conmigo. Ok, espero que el abanico no te esté molestando mucho, porque en verdad que suena calor. I need it. He tenido que liberarme la mente los últimos dos días y hacer nada. Bueno, no hacer nada, pero como que minimizar el trabajo para como que, no sé, como que recalibri... Recalibriar myself. Recalibriar la mente. Yo opino que cuando la vida, en la vida, te pasan cosas así que te cambian completamente tu vida. Que me está pasando, no solamente abrir el negocio, el restaurante, pero eso que me dejaron del trabajo. I feel like eso es Dios, el universo, preparándote para una nueva etapa de tu vida. Y hay que recibirla con las manos abiertas. La vida está llena de sorpresas. Y uno nunca sabe por qué algo está pasando. Ciertas cosas están en nuestro camino. Hasta que las cosas pasan y uno se da cuenta que ya, esto tuvo que pasar para que lo otro no pasara. Y como que nos empezamos a dar cuenta que todo se tuvo que pasar de esa manera. Soy una persona que le gusta planificar, una persona que le gusta estar ready para los cambios. Pero la realidad es que a veces uno nunca, 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 nunca va a estar ready para las cosas que la vida te va a tirar. Y esos son los mejores momentos de la vida porque tú aprendes y creces. Y esa es parte de la vida, ¿verdad? Ok, una hora después, este resultado. Agüita. Y a ver si crecen. Puedes decir, vivir en Puerto Rico es una bendición. Porque frutas tropicales. En casa hay un palo de carambolas. Mira qué bellas. Y mira. Mira estas carambolas. Tío, mi cara sabe super weird. Pero acabo de arrancar un cojón de ellas para comérmela. Uff. Size de mi cara. Salud, buen provecho. Salud, buen provecho.